Hola a todos mis amigos de la ciudad de Santa Cruz. Sabemos que necesitas buscar una nueva actividad, un nuevo empleo. Te ofrecemos el curso Auxiliar Contable Intensivo, en el cual mediante docentes expertos en sus rubros, se te explicará contabilidad, elaborar estados financieros, el tema de impuestos nacionales y el llenado de los formularios 200, 400, 500 para que en tus actividades empresariales puedas desempeñarte como un buen profesional. Se te enseñará también el módulo Derecho Laboral, para que aprendas un poquito sobre la parte o la legislación laboral en nuestro país. Y así mismo, todas las empresas manejan el movimiento diario de dinero, flujo de efectivo. Se te enseñará el conteo, se te enseñará a detectar billetes falsos y de esta forma puedas ser un excelente profesional. Te esperamos en EICAP.